¡Suscríbete al canal! Aunque quizás no se pronuncie así, pero a mí me gusta decirle Choc Rock y con eso me siento conforme. Debo decir en primer lugar de que grabé una review mucho antes, muchos meses antes de esta misma figura. El único problema que la encontré es que lo grabé en voz en off, o sea que tenía que grabarla por encima. Y eso como que no me gustó del todo, creo que hay una review con voz en off. Pero no me gustó, no me encantó, así que preferí guardarla y volver a regrabarla meses después cuando tuviera tiempo. Que bueno, vendría siendo la última figura, si no hubiera sido porque fui a la tienda y encontré a Kevin 11. Que bueno, van a ver esta review pronto. Que la voy a grabar enseguida esta. El caso es que por fin tenemos la review de Choc Rock y en los meses que la guardé y no la hice, perdí la parte de atrás de la caja. Y lo lamento mucho porque es importante, así que no se preocupen por eso. Vamos a ver la parte delantera de la caja y vamos a ver que dice Omni Enhanced Choc Rock. Esta caja ya me viene a, o sea esta caja, que si no la han visto, que lo más probable es que si la hayan visto. Pueden ir al link, al video que saldrá acá de la caja de Ben 10. Que bueno, es un paquete que abro de Estados Unidos. Donde salen todas estas figuras que uff, buenísima porque me llegaron muy, muy, mucho tiempo antes. Y eso me agradó mucho y me alegró mucho. Obviamente tuve que pagar. Pero eso es un detalle aparte que, bueno, les invito a ver el video. El caso. Ya tenían remodeladas las cajas, o sea, acuérdense que rehicieron las cajas, cambiaron el diseño, ahora era cuadrado. Y Choc Rock no fue en la excepción, perdón. Cuando encontré la figura de Kevin 11 me di cuenta que la hicieron con todas las figuras, todas. Yo pensé que con las Omni Enhanced no lo iban a hacer, pero sí lo hicieron con las Omni Enhanced. Así que bueno, vamos a dejar esto de lado, que ya nada importante. Y vamos a pasar a la figura, que bueno, supongo que entraste por la figura. Que la figura es, yo diría que es una de las mejores figuras que existen del reboot. El único problema que le encuentro es que esta transparente debió haberlo tenido en todo el cuerpo y no solamente en estos picos. Pero bueno, detalles, detalles. A mí me gustó bastante esta figura, es grande, es pesada, está bien detallada. Eso sí, yo considero que, ahora quiero que me respondan en los comentarios. ¿Creen que las figuras que son grandes necesitan un accesorio? Digo, igual hubiera sido genial tener una figura de Choc Rock así de grande, así de genial. Con un accesorio tipo, como los de diamante. Pero con energía, o sea, para poder ponérselo en la mano y que sea como un coso de energía. Yo considero que eso hubiera sido brutalísimo. Pero bueno, no podemos pedir tanto porque al final tiene precio regular, no tan caro y la figura tiene buena articulación. Y Playmate ya se está, con estas ya se empezó a poner las pilas con el pintado. O sea, ya está detallándolas más y cuidando más las cosas. El caso es que la figura de Choc Rock es muy bonita, es muy genial, muy grande, a mí me gusta mucho. Y vamos a ver sus articulaciones. En primer lugar tiene articulación en la cabeza. Y hablando de la cabeza, que no lo había mencionado. Considero que le faltó el negro. A ver si se enfoca el negro que tiene aquí. Si se fijan, la cabeza es gris completa, siendo que lo de aquí adentro es negro. Yo creo que eso, ahí la embarraron. Debieron haberlo pintado negro, pero bueno. Bueno, tiene articulación en la cabeza, tiene articulación en los hombros, 360 y para arriba y para abajo. En los codos, 360 también, para arriba y para abajo, como la mayor, la mayor, como todas las articulaciones. Tiene en la muñeca, tiene en la cintura, tiene en la cintura, tiene en las piernas, piernas completas 360, arriba y abajo. Tiene en las rodillas, 360 y arriba y abajo, así es. Y no tiene los pies. Esa sería la figura de Choc Rock. Es muy bonita, tiene bien detallado esto de los musgos que los Omnihandset y Choc Rock tienen. Que no es pintura, sino que es como relieve, como la mancha. Está muy genial, a mí me gusta mucho esta figura. Y si tuviera que darle una puntuación, yo le pondría un 8. Diría que es muy buena figura, tiene buenos detalles. Salvo por lo que les dije de negro aquí, por todo el color. Pero encuentro que está bien, no veo el problema. A mí me gusta mucho esta figura. Y la verdad, vale la pena pagar lo que vale. Porque bueno, Choc Rock es un alienígena nuevo introducido en el reboot. Que no se había visto nunca antes y no hay ninguna otra figura de él. Así que a mí me gustó mucho. Ahora díganme ustedes en los comentarios qué puntuación le dan y cuánto les gustó Choc Rock. Esto ha sido todo el video por hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse y dejar su like. Si son nuevos en el canal y les gustan bien días. Y dieran amigos que les gustan bien días. No olviden compartir los videos. Y recuerden suscribirse, que ya lo dije. Pero si no lo están, suscríbanse. O si no, les voy a pegar. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos la próxima vez que es hora de ser héroe. Adiós. Adiós.